El día 28 de enero Le preguntó que quién era y que cómo se llamaba Que con tanta libertad por México se paseaba Soy un pobre porastero que he venido a comerciar Si quieres saber mi nombre yo me llamo Jesús Leal Camine amigo, camine, yo no vengo a averiguar Soy el mayor feliz alba y me lo vengo a llevar Mire mayor feliz alba no me hable con disbarío Si usted carga sus cartuchos yo también cargo los míos Tenga cuidado sargento no se le vaya a escapar Que no es la primera que hace el mentado Jesús Leal Al pasar por la cantina le dijo yo tengo sed Ahí los dejó parados no vieron cuando se fue Pasó muy a la carrera sonriendo por el pañal Diciendo que los dejó abriendo las caimás Pasó por la ladriera que se arrastraba de risa Diciendo que le habían hecho los puños de la camisa Tenga cuidado sargento haga su cuenta que va Que anda vivito y coreando el mentado Jesús Leal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!